Me llamo María Ángeles, tengo 64 años, estoy en casa de mi hijo, lo estoy pasando unos días, disfrutar un poquito de mi nieta. Hace un año y dos meses me operaron, me pusieron la lente, me quitaron una catarata y estoy verdaderamente encantada. A mí me dicen que voy a ver bien y digo, vale, pero no me lo imagino. Yo me asombré. Es como volver a recordar como veías cuando eras más joven. Porque a los 40, como ya empecé a tener problemas de visión, pues volver a los 30. Yo leo libros de papel, lo que es la tinta normal y leo el e-book, que lo tengo también al mismo tamaño de un libro normal. Cuando hay poca luz, yo conduciendo no tengo ningún problema. El cambio de visión que tuve después de la operación, más que de visión, bueno, que veía todo muy bien, yo donde más lo noté fue en la luz, o sea, todo era más vivo. Para mi gusto, más vivo que con la gafa. O sea, los colores y las nitideces eran más color y más nitidez. O sea, como más de marcación. O sea, el poder ver, es que el ver es súper importante. Yo le doy valor a eso. Entonces, es preferible pagar por implantes, por los ojos. Yo me podía hacer un lifting, pero no me lo hago. Claro. Lo demás todo perfectamente. Ir a una tienda y leer la etiqueta, eso es una maravilla. Yo la leo. Ir a ver un cuadro y no tenerte que poner las gafas, porque de lejos ya no lo veías. De cerca... Genial. Yo estoy encantada. Encantada.